... Tiempo a hacer las entrevistas, 7 y 4 de la mañana, vamos a saludar con Rafael Poveda, Ministro Coordinador de Sectores Estratégicos, a conversar de varios de los proyectos que están en carpeta. ¿Cómo le va, señor Ministro? Gracias por estar en Gama Noticias a esta hora de la mañana. Iniciamos por el primero, el financiamiento del proyecto hidroeléctrico Minas San Francisco. Lo que queremos en el Ecuador es generar ya nuestra propia energía y no depender de otros países. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Hermes. Muchas gracias por la invitación. Minas San Francisco, otro proyecto importante de los 8 proyectos hidroeléctricos que estamos construyendo, que están ya en ejecución. El contrato de financiamiento estaba pendiente, la firma se lo firmó hace dos semanas en Beijing. Participamos en esa firma, un contrato muy importante, son 312 millones de crédito de este proyecto, que en total tiene una inversión de 477 millones de dólares. Es uno más de los 8 proyectos hidroeléctricos, un proyecto muy importante, con una capacidad de 277 megavatios, y que precisamente, como usted ha manifestado, sirve para cambiar la historia energética del país, para dejar de importar energía y pasar a ser exportadores de energía en el 2015 y 2016, y tener la soberanía energética finalmente consolidada. Ahí tenemos las imágenes. Vaya describiéndonos un poco, señor Ministro, porque se ve bastante impresionante y son mega obras. Sí, es un proyecto muy importante. Actualmente ya trabajan en el proyecto que está en ejecución. Cerca de mil trabajadores. Mil trabajadores ya están, este aumento, en el proyecto que empezó hace un año y medio, aproximadamente, con recursos fiscales al inicio. Ahora ya se ha concretado el financiamiento y lo estamos ejecutando. Este proyecto va a estar terminado en diciembre del 2015. Es un proyecto que, de igual forma que todos los proyectos hidroeléctricos, va a servir para reducir las emisiones de CO2, va a desplazar energía termoeléctrica, energía que utiliza combustibles fósiles, que actualmente tenemos todavía en el Ecuador. Por supuesto, tenemos ahora ya energía termoeléctrica más eficiente, con plantas que hemos instalado en estos últimos años, con última tecnología, menos contaminantes. Pero todos los proyectos hidroeléctricos lo que nos van a permitir es tener una matriz eléctrica con el 93% de nuestra energía proveniente del agua, con hidroenergía. Eso es lo importante de esto. Al inicio del gobierno, teníamos una matriz eléctrica con el 43% de energía proveniente del agua, a pesar de ser un país con grandes recursos y potencial hídrico para generar electricidad. Al final del 2015 y 2016, cuando estos ocho proyectos se terminen, en los que ya están en construcción, tendremos una matriz con el 93% de electricidad, una de las matrices eléctricas más limpias del mundo. 93% generada la electricidad vía agua. Así es. En medio de los ríos, represas, canales. Impresionante. Exactamente. Eso es... Eso incluso hablábamos en Alemania, en la visita, tuve la oportunidad de acompañar al señor presidente en la gira en Berlín, y conversamos con la gente de Alemania, con los ministros, y para ellos es admirable, para ellos es admirable ver cómo en el Ecuador se ha transformado la matriz eléctrica, cómo tenemos tantos recursos, y ahora sí los estamos aprovechando en beneficio de todos los ecuatorianos. Eso es lo que llama la atención del país, y ahora por eso es que somos un país de oportunidades, un país lleno de oportunidades, con indicadores económicos muy importantes, con reducción de la pobreza, con indicadores de los mejores de desempleo en toda la historia del país, y por supuesto, indicadores de crecimiento sostenido en un promedio del 4,5%, en donde en el promedio de Latinoamérica, estamos sobre el promedio de Latinoamérica, y en un periodo que ha sido difícil en todo el mundo, y también aquí en Latinoamérica, el Ecuador ha seguido creciendo. Todos esos proyectos, esa eficiencia en inversión pública, son los que hacen que países como Alemania, como Rusia, como China, vayan estrechando lazos con el Ecuador. Ahora, Ministro, estamos hablando que en el 2015 estarían ya estos 8 proyectos máximos, me hablaba en la entrevista del 2016, eso es un tiempo rápido, récord, estamos en 2013, estamos a dos años básicamente, máximo tres años, máximo tres años es el compromiso del gobierno. Por supuesto, son proyectos que van a empezar desde mediados del 2015 hasta mediados del 2016, todos a entrar en operación. Todos tienen diferentes capacidades, diferentes tiempos de ejecución, pero recordemos que estos proyectos, los megaproyectos del sector eléctrico, en términos generales son proyectos que toman mucho tiempo, desde que se conceptualiza el proyecto, hasta hacer todos los estudios, todos los procesos de contratación y la inversión, toma muchos años. Todo eso ya, esos procesos anteriores se hicieron, ahora estamos en la fase final de construcción y todos van a estar dentro de estos próximos tres años. Otro de los proyectos muy importantes también es el avance en la construcción de la refinería del Pacífico. ¿Cómo va este sueño y anhelo, no solamente de los gobiernos, sino de este gobierno, de una promesa desde inicios de este gobierno? Parte de la agenda de Beijing que tuve hace dos semanas fue, aparte de la firma del contrato de Minas San Francisco y también de la consecución de un nuevo crédito para la línea de transmisión eléctrica. La línea de transmisión es una especie de carretera por donde sale la energía que se genera. Entonces vamos a construir ahora la línea de transmisión desde Coca-Cola Sinclair. Es una línea de transmisión de 500 kilovoltios, una línea, es una especie de autopista por donde va a circular la energía y va a conectar a Quito, Guayaquil y a todas las ciudades y si se va a integrar al sistema interconectado. Eso también se consiguió un financiamiento por 500 millones de dólares. Vamos a hacer una licitación en los próximos días con estos recursos. Y la refinería del Pacífico nos va a permitir consolidar finalmente esa relación comercial muy positiva con China y estamos en un proceso de negociación final. Esta semana está aquí una delegación importante del banco chino que va a financiar la refinería y de la empresa que va a ser socia de la refinería y que va a construir la refinería. Estamos en las etapas finales de negociación. Ha sido una negociación larga porque es compleja, tiene muchas aristas, es un proyecto muy grande, es el proyecto más grande en la historia del país, es el proyecto más grande de la empresa china fuera de China, tienen proyectos o refinerías muy grandes en China, tienen otras fuera del país. Entonces toda esa negociación está avanzando muy bien, estamos en este momento en dos semanas de negociación aquí en Quito y creeríamos que luego de esto ya vamos a dar el siguiente paso y contar finalmente con el socio chino y con el financiamiento chino en los próximos meses. Ahora, Ministro, y este tema quiero ser muy claro por el tema que es tan delicado, ¿no? Habla todo de China, 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 y muchos dirán y acusarán de que ahora todo es con China y nos están dando todo a cambio de qué, pero lo que usted me está diciendo es que es un tema de préstamos en el que no nos están condicionando nada. La relación con China es una relación, una estrategia geopolítica dispuesta por el señor Presidente desde hace muchos años y que el Ecuador ha estado a la vanguardia y ha conseguido esa relación. Recordemos que China es el principal socio comercial de muchos países. Actualmente tiene más relaciones comerciales que el mismo Estados Unidos que antes tenía la mayor cantidad de relaciones comerciales. Entonces, el Ecuador ha consolidado una relación basada ya en la confianza, basada en el prestigio del Ecuador en relaciones complementarias. Nosotros tenemos recursos naturales. China tiene tecnología, China tiene recursos para financiamiento y para inversión también. Entonces, estamos en una relación complementaria que cada vez va mejorando. Tenemos excelentes relaciones y proyectos con ellos. Ellos también tienen relaciones de crédito, de construcción, proveedores y también inversión que ellos están haciendo aquí en el sector minero, por ejemplo. Entonces, estamos seguros de que esta relación complementaria con China, con características de soberanía en el Ecuador, con respeto a nuestra ley, con respeto a las condiciones de nuestros trabajadores, con respeto al ambiente, todas estas relaciones son muy positivas y vamos a seguir consolidándolas. Muy bien. Muchísimas gracias, Rafael Poveda, Ministro Coordinador de Sectores Estratégicos, hablándonos de estos ocho proyectos importantes, así como también de la construcción de los avances en la construcción de la refinería del Pacífico. 7 y 13, siga con nosotros que tenemos mucho más. Gracias.